Hola, soy Pablo Rizzi y me pueden contactar a través de Pi Espectáculos. No se puede dominar, como tú, eres mi cara y tú, mi corazón es para ti. Hoy no cae el corazón, aquí en la Ocarana, si no te puedo olvidar, se ha dejado en mí. Hoy no cae el corazón, aquí en la Ocarana, si no te puedo olvidar, se ha dejado en mí, mi corazón es para ti, mi corazón es para ti. ¡Buena, buena! ¡Nunca le haces y me pierdes!